Continuamos aquí con las transmisiones que llegan gracias a Minutos en Gancha. En esta oportunidad se enfrentan Capos vs. KM Perú, bastando 0 a 0 el marcador. Este es el primer tiempo. En breve vamos a conferir los nombres de ambos cuadros. Hay una falta, la primera falta, ni un minuto hay una falta. Wow. Se acercó el árbitro para verificar que todo vaya bien. Continuamos entonces. Son cositas que pasan en vivo. Tremendo pasasote. Víctor, 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 habla. Víctor, te metes, te metes una vez. Tranquilo, tranquilo. Te voy escuchando. Mira, mira, mira. Muy fuerte, muy fuerte. Listo, tenemos de blanco con azul oscuro a los capos. Y de rojo con blanco a KM Perú. Continuamos entonces. Tranqui, tranquilo, Alonso, tranquilo. La tienes los capos. Avanzan los capos. Seguirá a tres. Va a buscar un pase largo. Tremendo pasasote. Este viene. Bien, bien, bien. Por favor, mi traer no creo a los arqueros primero. La tienen los capos. Ahí, ahí, Alonso. La mantienen en su área. Avanzan lento. Recupera el balón. Avanzan todos los capos. La tienen los capos. Respira al guardar del arquero. Respeten el balón. Disculpa, profe. Vamos, KM, dice Gustavo Gutiérrez. Avanza Víctor. Víctor con la camiseta número 23. El número 7 tenemos a Gribay. Feroz con la camiseta número 6. En breve vamos a obtener los nombres de ambos cuadros. Se enfrentan capos versus Cane Perú. Acá en el Bartolomé Herrera. En el distrito de San Miguel. Esa es la Liga Master. Vaya, vaya. Cómete la línea. Cómete la línea. Miquel Perú. Seguro. Para los capos. Saca Víctor. Va a sacar Víctor lateral. Lateral gracias a Minutos en cancha. Sale Alonso. Ya está, tranqui. Sale nuevamente el balón. Volteate. Lateral para los capos. Tranqui, tranqui, tranqui. No salgas. Ya, ya, ahí. Para un pase largo. Avanzan con todo. Miguel. Miguel número 3. Bien, Víctor. Bien, Víctor. 0-0. Va el marcador. Tenemos lateral. Los capos. Miguel nuevamente. Regresa el balón. Fero, Paco y Cóferos. Se le va el balón a Feroz. Tenemos un pase lateral para el cuadro de Cane Perú. Algo ha pasado. Parece que hay un lesionado. Ha dado un estirón. Acá en el cuadro de los capos. Buena intervención del arquero de los capos. La tiene el arquero. Un pase. La tienen los capos. Avanzan los capos. Garibay. Con todo, Garibay. Miguel. Miguel. La tiene Miguel. Lo bailan Miguel. Miguel Alonso. Miguel Alonso. La pierna, Alonso. 21. De Cámez Perú es Alonso. Garibay en pantalla. Y sale el balón. Tenemos lateral a favor de Cane Perú. La tiene el arquero. Regresa el balón. Buen pase largo. Que se viene. Se viene el gol. Bajan los demás jugadores. Ya tiene el 40. Se prepara Cane Perú. Recupera el balón Garibay. Fetus, Fetus, Fetus. Figura el partido. Fetus. Ya está, ya está, ya está. La tiene Exxon. La pelea de Exxon. Va con todo Exxon. Número 69. ¡Veja! ¡Ahora! ¡Ahora! Eje, lo empuja. 69, Exxon. Ahí, Víctor, 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 Víctor. Al pase, al pase. La tiene Exxon. Bien, Marlon. Eje. Recupera. Fetus, número 14. ¡Veja, Arturo! ¡Veja, Arturo! ¡Veja, Omar, viene, Omar! ¡Juega! Conférenme el número 40. En breve vamos a tener los nombres de ambos jugadores. Profe, ¿nombre del arquero? Omar. ¡Ey, seguro! ¿Cuánto nos vamos a Fetus en pantalla? Dale, Alonso. Paradito, paradito. No mueves, Alonso. Ya, ya, ya. Ya tiene Miguel. Saca el equipo, saca el equipo. Garibay. Con todo, Garibay. Por eso. Y ya está, ya está montado. Garibay, Garibay. Garibay, Alonso. Repel, Alonso. Y ahora, 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 ahora. El pase largo de Miguel. Tremenda estrategia. Pelean acá en el área. Bien, Araña, dice Gustavo. Pase largo de Mar. ¡Solo! ¡Ahora! ¡Fetus! Rápido, fuera del arquero. ¡Abre, abre! Tira rodadito del arquero, de capos. Cero los capos. Cero KM Perú. La tiene Miguel. Disculpa, profe. Elson en pantalla. Avanzan los capos con todo. Pasan su media cancha. Y se va el balón. Nada más vigilancia, ¿no? Quiere decir que vayas y lo marques. Lo vigilas y vas viendo la jugada acá. Transmitiendo aquí en el Bartolomé Herrera, en el distrito de San Miguel. Cero a cero el marcador. Se enfrentan los capos versus KM Perú. ¡Habla, habla, habla! Va a sacar el arquero Omar. No, Víctor, Víctor es. Pase largo de Omar. ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Alonso! ¡Ya! Viene con todo Omar. ¡Alonso! Tremendo patadón de Alonso. Y va a ser un golazo, señores. Y va a ser un golazo. Va a sacar. Hay que decir a quién saca. Va a sacar entonces. Viene con todo el número 40. El número 40 pelea el balón. Marlon, Marlon, número 43. Avanza Marlon. Viene con todo, respela el balón. Y casi me matan. Tremendo partidazo. Víctor con la camiseta número 23. Saca lateral. Respele Miguel. Marlon con la 43. 43 para KM Perú. Paraíto, paraíto, paraíto nomás. Listo. ¡Para, para, corre! Buen pase de los japos. Buena intervención de Víctor. Con la camiseta número 23. La tiene el 69. Exxon. Pelea un tremendo partidazo que estamos viviendo aquí. Garibay. Miguel. Viene con todo Miguel. Patea a Miguel. Y se le pasó la pelota. Apareció un golazo. Tremendo partido caliente que se vivió aquí en San Miguel. En la Liga Master. Capo versus KM Perú. 0-0. Trabájalo, trabajalo, trabajalo. La contó Víctor. Pase largo de Víctor. Tremendo pase de Fetos en pantalla. Una vez que la agarra Fetos no la suelta. ¡Ya, ahora, ahora! Garibay en pantalla. Contraatacan los chicos de acá, los capos. El 69. Exxon, Exxon. Garibay. Patea a Garibay. Tremendo, tremendo. Más ataques nos están regalando los chicos de los capos. Pase con Omar. Pase largo de Omar. Se quiere venir con todo. La tiene el 2. La tiene el 2. El 2 de los capos. Y sale el balón. Número, el nombre del 2, compañero. Dale, Yusek. De capos. Pierre Mejía. Mejía. El arquero. Pablo Dioses. Dioses, Dioses, Dioses. Vamos a ponerle Dioses. Ahí tiene Omar, entonces, el arquero. Sí, Yusek, trabájalo, trabájalo. Víctor. Regresa a Omar. Patea a Omar. Exxon en pantalla. Marlon. Recupera a Omar. Víctor nuevamente. Va a dar un pase largo, Víctor. Quiere tener con todo. Buena intervención de Garibay. Avanza con todo Garibay. No hay para Garibay. Y sale el balón. Bien, Omar, bien, Omar. Sale el balón. 0 a 0. Tremendo partidazo que estamos viviendo aquí en el Bartolomé Herrera. Saca, entonces, el cuadro de los capos. Mejía. Exxon. La lucha de Exxon. Regresa el balón. La tiene Miguel. Garibay. Recupera a Miguel. Pase largo de Miguel. Va con todo Miguel. Ya está, sí, bien. Y sale el balón. Va a sacar Víctor. De lateral. Vamos. Recupera Garibay. Avanza Garibay con todo. Garibay, capisata número 7. Y palazo 27. Tenemos a Víctor. Recupera el balón. David en pantalla. David, la camiseta número 13. Continuamos entonces. Camiseta número 40. De KM Perú. Avanzan los chicos. Avanzan los capos. Garibay la tiene. Con intervención tiene Garibay. El arquero Omar. Omar. Tenía que ser Omar. Buena intervención Omar. Alonso. Ahora Alonso con el número 21. Va con todo Alonso. Avanza Alonso. Tiene Fetus. Intervención de Fetus. Exxon, Exxon, Exxon. Recupera el balón Exxon. No se deja ante Fetus. Buen patadón. Un pase largo al extremo de la cancha. Bien mi tanque dice Gustavo. Exxon. Ay, Exxon y Miguel. Ambos tienen una barba bastante peculiar. Y por ratos. Tiene cierta confusión. Tremendo patadón que se mete Miguel. 0 a 0 va el marcador. Se enfrentan los capos versus KM Perú. Alister. Va a sacar Omar. Va a sacar Omar. Fetus Alister se retira. Va a haber un cambio. El primer cambio del partido. Sale Alister. Entra Gabriel con la camiseta número 5 para el KM Perú. Contra el partido. Tremendo patadón. Tremendo patadón. Sale el balón. Tenemos saque de meta. Mate Exxon. Contra un buen pase que se da. Quiso probar al arco. Saque Omar. Camiseta número 40. Camiseta número 40. Tiene con todo. Respele a los chicos. Los capos avanzan con todos los capos. Se va buscando el gol. Se va buscando el gol. Pero se le va el balón. Se le va el balón. Entra el 85. Jerry. Sale el 40. Pídele de una vez Marlon. Pídele de una vez. Gira, 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 gira. Se va viviendo en este partido. Se va viviendo en este primer tiempo. Van los 13 primeros minutos del partido. Jerry. La tiene Jerry. Entra con todo Jerry. Buen cambio que se ha hecho con Garibay. La pierde Marlon. Pate a Marlon. Bien Marlon. Bien Marlon. Buen intento. Buen intento de Marlon. Gira, 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 gira. Cero es el marcador. Va a sacar Dioses. Arquero de los capos. Alonso es el número 21. Exxon 69. 43 Marlon. La tiene Exxon. Tranquilo Marlon. Tranquilo. Párate ahí. Párate ahí nomás. Párate ahí nomás. Va con todo Exxon. Alvanza Exxon. Tranquilo. Y sale el balón. Tenemos saque de esquina a favor del cuadro de los capos. Saca Miguel. Saca Miguel. La tiene Exxon. Retro se da Exxon. Va con todo patea. Gol. Golazo. Gol. Persi León. De camiseta. 21 a 21. Persi León. Persi León con el número 21. 1 a 0. Van ganando los chicos de KN Perú. Dale Weine. KN Perú se viene con todo. Va a patear. Palazo señores. Vamos. 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 ¿Qué es ese número? Ahí vamos. Vamos. ¿Qué número es ese? Ese jugador. Ey seguro. Vamos. Gol. Vamos. Golazo. Tenemos gol entonces señores. Tenemos el empate. Un rápido empate. Un rápido empate. Son cositas que pasan en vivo. Gol de los capos. Va uno a uno. Uno a uno. Vamos. Señores. Uno para los capos. Uno para el KN Perú. Vamos. Con todos. La tiene Miguel. Avanza Miguel. Vamos a buscar el desempate. Se viene con todo. El número 3. La camiseta número 3. Miren los capos. Ahí otro Miguel. Miguel con la camiseta número 18-22. Viene Exxon. Miguel. Se viene la camiseta número 27. Un pase. Viene con todo cada uno de Perú. Alonso. Se viene Alonso. El número 5. Gabriel. Retorna el sol. Con este partidazo que estamos viviendo aquí en el Bartolomé Herrera. La tiene el arquero. Dioses. Exxon. Exxon contra Jerry. Jeffrey. Tranquilo. Paradito. Paradito. Jeffrey de un pase largo. Vamos a poner a canal a Jeffrey. En breve vamos a tener las estadísticas para poder mencionarlas acá. Concentrados atrás, muchachos. Dice Gustavo. Charly. Vamos. Los capos. Ese fue se va uno a uno entonces. Tremendo partidazo que estamos viviendo acá en el Bartolomé Herrera en la Liga Master. Hay otro cambio. Entra Tiago González Marlon. Tiago con la camiseta número 35. Gabriel. Tremendo partidazo. Gabriel. Interviene Gabriel. Tranquilo. Tranquilo. Muevela. Checho. La camiseta número 18. Un pase de Checho. Tranquilo. Tranquilo. Se pelea por el balón. Checho nuevamente. Checho en pantalla. Retrocede Checho. Busca que los demás bajen. Eso. Sácalo. Nuevamente Checho. Incansable Checho. Va a buscar un buen pase. Espera que Gabriel baje. Recupren el balón. Ya, ya, ya. Checho, Checho. Checho con la camiseta número 18. Vale, vale, vale. Y sale el balón. Mucha gente en el medio estamos metiendo. Esperamos por el balón. Exxon. Retorna el balón a Dioses. Avanzan los capos. Exxon. Recupera KM Perú. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jeffrey. Retorna Jeffrey. Checho nuevamente. Un buen pase de la figura de KM Perú. Repele el balón Garibay. Exxon. Nuevamente Exxon. Miguel. Patea el arco. Y sale el balón. Uno a uno el marcador. Tremendo, tremendo partidazo que estamos viviendo aquí en el Bartolomé Herrera. En la liga. Ya, Checho. Ya, 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 ya. Tenemos Omar en pantalla. La tira rodadita. Retorna el balón. Pase Saso de KM Perú. Habla lejores. Habla lejores. Y sale el balón. Le da así. Le dice, devuelve, gira. Tenemos lateral para los capos. Exxon en pantalla. Miguel, ya. Muestra. Se disputa en el balón. Miguel. Pasa, Víctor. Garibay. Retorna Garibay. Dale, ganato. Dale, 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 dale. Está con todo un pase Saso que se da. A media cancha. Salta con él. Salta con él. Bien. Exxon. Ya. Los capos. Tranquilo, arquero, tranquilo. Omar. Controla Omar el balón. No puede agarrar el balón. Ya, ya. Ya está, Chicho. Chicho, hable. Dale. La tiene Garibay. Bien, Renato. Patea. Bien, 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 bien. Buscó la oportunidad de gol. Ahora, ahora, ahora. No hay que pagar nada. Miguel. No. Con lugar solo, güey. De KM Perú. Tranquilo. Un buen pase. Pase largo. La tiene Jeffrey. Vaza solo Jeffrey. Está que se acomoda Jeffrey. Va a buscar el pase. Va a buscar el pase. Avanza solo. Lo va a ir a Garibay. Jeffrey, Garibay. Jeffrey, Garibay. Retrocede. Con un Jeffrey. Sale el balón. Sale el balón. Sale tu mismo, tu mismo. Saca tu mismo. Tenemos el lateral para KM Perú. Saca Jeffrey. Ya, güey. Eso, Damiel. Exxon. Cuatro. Exxon. Tranquilo, tranquilo. Checho en pantalla. Omar con el balón. Nuevamente. Mantienen. Dominan este partido. Los chicos de KM Perú. Avanza con todo. Exxon. Tranquilo. Paró, paró. Ahí tiene Miguel. Ahí tiene Miguel. Pelea, Miguel. Garibay. Miguel. Nuevamente. Garibay. Retrola el balón. Avanza los capos. Avanza con todo. Miguel. Avanza Miguel. Pierda el balón. El número 40. Regresa el número 40 de KM Perú. ¿Cómo? Confirme el número 40, compañero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. De acá de KM Perú. ¿Qué es KM Perú? 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 Escobar. Tenemos Escobar entonces con la camiseta número 40. ¡Ya, ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Proque! ¡Si te gusta! Temos una... No hay falta, dice el árbitro. ¡Ya! ¡Vá! ¡Dale ahora! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! Tengo por el campeón de KM Perú. ¡Bien! 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 Comienzan los capos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilos, Járez. Con él. ¡Ya, ya, ya! Avanza la camiseta número 27 de los capos. Víctor, 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 ahí fue Víctor, entonces. Víctor, la camiseta número 27. Avance Escobar, viene con todo Escobar. Escobar, Víctor, la camiseta de Perú. La bota, Miguel. Solo, 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 ataca la pelota, atácala. Cae Perú, cae Perú. Dale, juega, juega, Chicho, habla, le habla, le habla. A un pase largo, Checho, Checho en pantalla. Avanza, 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 tranquilo. Quiere avanzar con todo, Checho. Nadie lo para, Checho. Recupera el balón y se le va el balón a Checho. Tranquilo, tranquilo, Mar. Corromar, recupera el balón por intervención del arquero del cuadro de Escobar. Solo, solo, solo. Víctor. Van a avanzar con todo, Thiago, Thiago, un patrón allá. Thiago, la camiseta número 35, Caribay. Reacciona, Checho. Salta, salta con él. Eso. Recupera el balón. Vamos, Eka, vamos, Eka, vamos, Eka. Dios es. Termina entonces este primer tiempo. Van uno a uno, uno a uno. Uno para Capos, uno para KM Perú. Tremendo partidazo que estamos viviendo, tremendo. Vamos a volver pronto con más. No se despeguen de la transmisión. O al menos que... No se despeguen de la transmisión. ¡Ey! ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con más Transmitiendo acá desde el distrito de San Miguel Gracias a Minutos engancha Se enfrentan Capos FC vs KM Perú Y uno a uno va el marcador Se empieza a sentir el friecito aquí en el Bartolomé Herrera Vamos a continuar Tenemos un cambio de camiseta El número 17 por el número 10 El señor Carlos Paseteado en pantalla Se reinicen las faltas Compañero, hubo faltas en el primer tiempo Compañero, hubo faltas en el primer tiempo Bien Checho, bien Checho Ninguna falta Ahora es el partido más limpio que estamos viendo En esas transmisiones Ninguna falta Le sale el balón Le sale el balón Va a sacar Exxon, número 69 De Los Capos Tranqui, tranqui, tranqui Recupera Exxon al balón De un buen pase Bien Jorge, bien Jorge Jorge, bien Jorge Tocale, 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 tocale Eso Jorge, número 61 Jorge, Jorge, de KM Perú Excelente Va a sacar El número 18 El número 18 Saca su lateral Salta, salta Con la intervención de Exxon Hay una falta al parecer Bueno Es la primera falta De este segundo tiempo Esto es inevitable Por el furor del partido Vamos KM Dice Gustavo Y que buena El número 18 Y que buena Y que buena Y que buena El número 18 Ahora, ahora, ahora Weine, Weine, Weine Weine Jorge Va a sacar Jorge Tuyo, tuyo Jorge de KM Perú Póndame canal Peleando Buena solación de Dioses Intervención de Exxon La tiene Thiago Seguro Bien Checho Dale, dale Víctor, viene Víctor Figura de los capos Tenemos saque de esquina Para el cuadro de los capos Se empieza a sentir el friecito Exxon Exxon en pantalla Domina Exxon Salinas Exxon Tremendo Se mantienen a media cancha Exxon Avanzan los chicos de KM Perú Jorge Hay una falta, indican Faltas, 1-1 1 para capos 2 para KM Perú Al igual que los goles Están tan parejos estos cuadros que hasta en las faltas Se igualen Tenemos tiro libre entonces Pasos, 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 pasos Hasta Cartago Puede 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 Tiene Miguel Retorna el balón Miguel Un pase largo Garibay Interviene Garibay Va con todo Garibay Juega, 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 juega Buena intervención del club Piene la pelota No lo puede agarrar Y sale el balón Casi, casi Estuvo peligrosísimo Va a sacar dioses Saque de portería La tira rodadita Mira con todos los capos Pase largo de los capos Ahora, ahora La tiene Víctor Juega, juega, juega Gabriel Un bolazo Iba a ser Como están atacando ambos equipos Víctor Miguel Miguel la tiene Sí, ahora, ahora, ahora La tienen los capos Pase largo de los capos Jorge, Jorge, Jorge La tiene Domina Jorge De KM Perú Buen pase Jorge Buena su intervención Tiago La tiene Tiago Tiago Garibay Viene con todo Tiago Buen pase Tiago Va a tirar la rodadita Tiago Avanza con todo Miguel Tenemos un cambio de camiseta Ha cambiado El número 17 Para el número 10 Y se le va el balón Señores Tenemos lateral Va a buscar el centro Jorge El 61 De KM Perú Y sale balón Lateral Saca Jorge Buena intervención Tremendo lo que se vivió En el primer tiempo Ahora en este segundo Ya cada uno lleva un gol Sale el balón Jorge nuevamente Va a buscar el centro La tiene Miguel Tremendo pase Sorte de Miguel Y se le fue la mano A Miguel Uno a uno Tremendo partidazo Que vivimos aquí En la Bartolome Herrera Va a sacar Omar Ya, ya, ya Alister Alister Avanzar Jorge Avanza Jorge Un pase Jorge Alister, muévelo Alonso, Alonso Aguanta, aguanta Aguántale más Casi hay un accidente Omar La chapó Está viendo donde Le crea rodadita Avanza su compañero Marlo con todo Marlo con todo Marlo con todo Avanza Marlo De KM Perú Se le va Y se le va el balón Lamentablemente Pasa Cargarevay Tiempo técnico Es el primer tiempo técnico De este Segundo tiempo Que vivimos aquí En la Bartolome Herrera Se enfrenta a los Capos Versus KM Perú Uno para Capos Uno para KM Perú De la batolome Herrera deordo Un cagopo Un cagopo Un cagopo Un cagopo De la batalla Se corre el aire heladito, aire heladito aquí en el Barco de Barrera, en San Miguel. ¡Lateral! Listo, ahora sí ya abrigados y preparados, sacan los capos, avanzan con todo, caen en Perú, respelen, se mantienen en medio cancha, Marlon, Marlon, Fetus, interviene Fetus. ¡Paraíto, paraíto, paraíto! Al cuerpo de Carlos Capos, Víctor, Víctor, avanza con todo, Víctor, rayo, detén a Víctor, lo baila, Víctor, lo baila. Dale Alonso, vamos Alonso. La pierna te hago. Uno para Capos, uno para KM Perú, se tiene el 27. ¡Peda con todo, Marlon, Alonso! Avanza con todo, Fetus, pelea de Fetus. Y falta una amarilla, tenemos una amarilla acá para el cuadro de los capos. Vamos a ver qué decide cobrar el árbitro. Entra Jeffrey, número 85. Salud Tiago. Es el cambio que hubo para KM Perú. ¡Vamos Aliter, vamos Aliter! Se sienta, contento, Garibay. Tenemos entonces tiro libre para Pater Fetus. Bastante peligroso para los capos. Agarra Pater Fetus. No pudo pasar la muralla. Nada está dicho aún. ¡Claro! ¡Bien Jorge, bien Jorge! ¡Fue bien, culture! ¡Fue el balón! ¡Fue el balón! ¡Fue! Va a sacar Dioses. Miguel, ha sudado ocupadburgo. ¡Fue la numerator a mí Miguel. Y sale el balón. 1 a 1 de los marcadores desde segundo tiempo ... Se enfrenta a Los Capos vs. KM Perú. Todos los árbitros de AF7 deberían ser más capacitados. Son un desastre para vidrar, dice Charly Cerveleón. Va de ellos, va de ellos, va de ellos. Recuerden que aquí pueden dejar sus comentarios, opinar lo que ustedes quieran, mandar saludos y más. Aquí lo vamos a leer. Es parte del servicio que brindamos en minutos en cancha. Tenemos tiro de esquina para Los Capos. Señores, Márcia, que recuerden los dos pies en la línea y sacar con ambas manos. Saca Omar. La tiene que ir a Perú. AFRÍ, AFRÍ. Buena, buena intervención de Víctor. La camiseta número 27 de Los Capos. Víctor, Víctor. Avanza, KM Perú. Víctor, detrás de ti. Ahí tiene Fetus. ¡Eh, dale, vamos! Contraataca, KM Perú. Capos, capos, abajo de los capos. Ahí tiene Miguel. Vamos a la falta. Dos a dos en falta. Y va a ser un golazo. Quieren cambiar ese marcador los capos, sí o sí. Vamos, capos, dice Fanny. Aquí el número 10. Pate el número 10. Pateó Carlos. Víctor, va a sacar Víctor. Regresa el balón a Mar. Pasa el largo de Mar. Pelibra el arco de Los Capos. ¡Víctor, a Víctor! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cómetelo! Pasa el largo. Se pelean por el balón. ¡Bien, Víctor! Disputan el arco. Bota en la pelota. Fue bastante peligroso para KM Perú. Contraataca, KM Perú. Efectos en pantalla. La tiene Escobar. Marlón, Marlón. Pelea Marlón por la pelota. Magia. Y se le va el balón. ¡Víctor, Víctor! Se le va el balón. Uno a uno el marcador. Capos versus KM Perú. ¡Víctor, Víctor! Sacomar. Portero de KM Perú. ¡Aguantalo, aguantalo, aguantalo! ¡Aguantalo, piedaloso! ¡Aguantalo, aguantalo! La tiene Miguel. La avanza Miguel. La avanza con todo Miguel. La tiene Miguel. La avanza en Los Capos. La avanza en Los Capos. La avanza en Los Capos. Pega el balón. La tiene 69. ¡Bien! Buen contraataque. Y sale el balón. ¡Juevan! ¡Ey, vuelvan! ¡Vos a ver, Miguel! Primero, gánale la pasión. Va a sacar Marlon. Después, hace lo que quede. Tenemos lateral a favor de KM Perú. Va a buscar el centro. Bien, Fetus. Buena intervención de Miguel. La camiseta número tres de Los Capos. Tenemos ahora un saque de esquina. Gracias a Minutos en Cancha. Va a sacar. Buena intervención. La tiene Jorge. Seguro, seguro, seguro. La pelea Jorge. Jorge Miguel. Jorge Miguel. La otra se ve Jorge. La otra se ve Jorge. No quiere perder el balón. Intenta buscar que salga de Miguel. Se siguen peleando por el balón. Se disputan el balón. Gana el 61. Y sale el balón. Tenemos lateral. Lateral para KM Perú. Ya tiene Exxon. Avanza con todo Exxon. Víctor. Tenemos una falta. Vamos a Marguemar. 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 Marguemar, Marguemar. Marguemar. Marguemar, Marguemar. Marguemar, Marguemar. Marguemar. Tenemos una amarilla entonces para los capos. Vamos a meter a Fetus. Se prepara Fetus entonces. Coger el centro. Se concentra Fetus. El número 14. Está buscando una buena posición. Recuerden que pueden dejar sus comentarios. No mandar saludos. Aquí lo vamos a leer en vivo. Se prepara Fetus. Paten Fetus. Y mucha fuerza le ha metido Fetus. Fetus. Está Gretus y Asmado que mucha fuerza le ha metido. A sacar Dioses. Garibay. Vuelta a la cancha Garibay. Es una de las primeras amarillas que tenemos acá. La tiene magia. Respelean los chicos de KM Perú. Busca meterla. Peligroso, peligroso, peligroso. Bastante peligroso. Tenemos saque de esquina. Va a sacar Fetus. Saque de Fetus. El número 40. Escobar. Pasa Escobar. 1-1 el marcador. No ha variado hasta ahora. La tiene Miguel. Da indicaciones a Garibay. La tiene Exxon. Miguel. Y sale el balón. 1-1. Todavía se conserva el marcador. Se enfrentan capos versus KM Perú. Aquí en la Liga de Máster. Transmitiendo desde el Bartolomé Herrera. Sale el balón. Va a haber un cambio. Tiene el balón Omar. Omar Salvador. Tremendo pase de Salvador. Para Fetus. Y sale el balón. Ahí está el balón. Rápidamente consiguen otro balón para conjugar con el partido. Estamos a breves momentos de culminar este encuentro. Este encuentro con empate. Vamos a tener las faltas. Parado, parado, parado Cabrera. Tres faltas para... Que no avance, que no avance. Ahora. Los capos. Ya ahora. Bien. Ya ahora Cabrera. Vamos. Tiene que ir a Jafri. Qué puta Garibay. La retiene Garibay. Vamos a la pierda Garibay. Vamos a un pase de Garibay. Tranquilo, tranquilo. Jorgen. Quien se va a tomar. Vamos Cabrera. Lo tenemos en el octavo ya en cargo de ellos. Dale Alistair. Alistair. Pase largo de Omar. Dale Alistair. Dale Alistair. David Fetus. Buen pase de Alistair. Marlon, Marlon, Marlon. La pierda Marlon. La pierda Marlon. Por magia Carlos. Edson. El número 18. Checho, Checho, Checho. Tenemos lateral para el cuadro de Capos. Pide con todos los Capos. Nadie tiene los Capos. Y la pelea con el balón. Miguel. Fetus viene con todo Fetus. Alistair. Barlon. No se rinde Fetus. La tiene Exxon. Pelea Exxon. Interviene. Buena intervención de Omar. Pase largo de Omar. Aguanta. La tiene Fetus. Está solo Fetus. Sigue el gol. Buena intervención del arquero. Tremendo. El arquero de los Capos. Tremendo. Dioses, Dioses, Dioses. Al parecer hay una falta. Corre rápidamente la señorita de paramedios. Uno a uno mal marcador. Esta transmisión llega gracias a Minutos en Cancha. Una transmisión de calidad en Full HD. Equipos de alta gama. Eso y mucho más. Pueden obtener mayor información a nuestra página de Minutos en Cancha. Escribirnos. Y en brevedad vamos a resolver cualquier duda que tenga. Gracias, Minutos en Cancha. Transmitiendo acá en el distrito de San Miguel. Uno a uno el marcador. Ambos equipos han estado atacando de igual forma. Los chicos de KM Perú van dos faltas y los capos tres faltas. Recordamos que a las seis faltas se viene el shootout. Jorge, duro, saco. Continúan. Tenemos saque de esquina a Ford de KM Perú. Peligroso, peligroso, bastante peligroso. Repel el balón. Buena intervención. A marcar, a marcar, a marcar. Miguel, por mal saque. Mal saque, mal saque. Le tiene Jorge entonces. Espero que saque correctamente. Saca a Jorge de KM Perú. Nuevamente. Miguel, ahora Miguel. Procura no cometer el mismo error. Cabeza a Jorge. Y sale el balón. Nuevamente Miguel. Miguel no deja que salga. Miguel, batae a Miguel. Continúa Miguel. Recordemos que para sacar correctamente son los dos pies en la línea. Se agarra el balón con ambas manos y se da el saque. Bien. Jorge viene con todo Jorge. Dale Weiner, dale Weiner, dale Weiner. Eso, bien, bien. Tremendo. Mandela de respelar en la pelota. Va robando el esférico. Le gana, le gana. El 27, Víctor. Sale el balón. Y sale el balón. Bien, bien esa presión, Weiner. Bien, bien, bien. Uno a uno lo que se vive aquí en el Bartolomé Rena. Enfrentándose Capos versus Cammy Perú. Dos o tres en las faltas. Buena, Gabriel. Bien. Tira con todo Miguel. Avanza Cammy Perú. Está bastante parejo. Bastante, bastante parejo. Interviene Alistar. Ahora, ahora. Buena patada. Tenemos saque de meta para Dioces. Ahí tiene Dioces entonces. Está recuperando el balón. Avanzamos entonces. Vamos a sacar Dioces. Avanza Luz Capos. Ahora, 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 ahora. La retiene Garibay. La retiene Garibay. Buena jugada de Garibay. Avanza. Buen pase de Garibay. Interviene Diafri. Te hago, te hago, te hago. Y sale el balón. A marcar, a marcar. Sale el balón entonces. Tenemos lateral. Breve minutos para terminar este encuentro. Viene con todo. Viene Alonso, viene Alonso. Y sale el balón. Sale el balón. Pasa, pasa, pasa. Ya lo viste. Corner, corner, corner. Se baja, baja, baja. Continuamos entonces. Weiner, Weiner. Saca tú, saca tú. Deja que anuncio. Saca de vuelta al lado. Fulón 7. Weiner. Tenemos lateral a favor de KM Perú. Buena intervención de Miguel. Miguel hace rato, o sea que aprovecha su talla. Para intervenir en el arco. Vamos, vamos, vamos. Tenemos nuevamente. Saca Fetus. Recupera Fetus. Ahora. No, cogió y va a ser un golazo. Ahí sale, ahí sale. Entrenador de Internacional. Acá. El otro entrenador. Venga por acá. Entrenador, entrenador. ¿Qué ha pasado? Tenemos shoot-tahua. Entonces, por el empate. Tremendo, tremendo lo que se ha vivido acá. Todavía falta. Aquí se puede definir el ganador. 1-1. 1-1. 1-1. Vamos a ver. 1 se lleva a 2 puntos. ¿Ves? Si, si. El ganador se lleva a 2 puntos. Ya es que han quedado empates. Están preparándose entonces. Están viendo quién va a ser el que va a patear de cada cuadro. Posiblemente, de que me produce a Fetus. Y de los capos. Todo esto está entre Exo y Miguel. Vamos a ver qué es lo que deciden. Se están preparando. Vamos. Han quedado 1-1 el marcador. Por ese empate, este empate, llegamos a los shoot-tahua. Se están preparando entonces. En breves momentos. Vamos a saber quién es el ganador. En ese caso, por lo que han quedado empates. Pero, si habían cometido las 6 faltas, también había shoot-tahua. Vamos, loco. Vamos, vamos. Va a patear Alonso. Alonso, entonces, con la camiseta. Número 21 para KM Perú. Se prepara Alonso, entonces. Viene con todo Alonso. Concentrado, totalmente concentrado Alonso. Está esperando las indicaciones. Listo. Viene con todo Alonso. Se prepara Alonso, patea. Buena tapada. Dioses, Dioses, Dioses. Tremendo, Dioses. Aquí se puede definir todo. Se ha dado un estirón, lamentablemente. Se ha dado un estirón. Dicho y hecho, va a patear Exxon por los capos. Era uno de los favoritos. Vamos, vamos, Alonso, dice Gustavo. Viene Exxon, entonces. Exxon versus Omar Salvador. Viene Exxon, se prepara Exxon. Ganan así los capos. Con este bolazo marcado por Exxon. Se viene el desempate. Se llevan los dos puntos. Capos se llevan los dos puntos. Capos FC. Tremendo partidazo. Tremendo desempeño que tuvo KM Perú también. No ha sido su mejor fecha. Pero, de todas maneras, esto se viene con más. Todavía tiene para más. Vamos continuando. Vamos a hacer la entrevista al que ha metido el gol. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal? Tremendo bolazo que te ha marcado. Sí, bueno, ya tocó definir por Ciudad y felizmente se dio. ¿Cómo has visto al equipo rival? Bastante fuerte. Bastante fuerte. Nos han complicado. Bueno, nosotros también nos hemos complicado. La verdad, el partido está bastante parejo, pero gracias a Dios el resultado se nos dio para nosotros. ¿Ustedes tienen tiempo de repente de entrenar entre semana? No, a veces es un poquito complicado, ¿no? Más aún cuando uno es máster, es complicado entrenar entre semana. Los que hacer en la casa, el trabajo, se complica, pero ahí venimos acá a dar todo. Claro, por supuesto. Imagino que debes tener poco tiempo para terminar. ¿A quién le dedicas el triunfo y el gol? No, este triunfo es para los muchachos, para mi familia, mi esposa, mi hija y para mi hermano Percy, que está en España. Un saludo grande para mí. Excelente. Mi hermano de toda la vida. Perfecto, Nelson. Muchas gracias por tu palabra. Listo, listo. Nos vemos, Nelson. Gracias. Tremendo, tremendo. Muestra toda la humildad, Nelson, por esta victoria. Vamos a entrar ahora a uno de KM. A ver, listo. Lo mismo de pata, lo mismo de Nopas, ¿no? Listo. A buscarlo. Listo, listo. Profe, muchas gracias. No, 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 no. En breves momentos, vamos a entrevistar a uno. Fetus, porcito. Están los mejores en una parte. Un poquitito más atrás. Un poquitito más atrás, por favor. Listo. ¿Qué tal, Peto? ¿Cómo has visto el rival esa vez? Un partido bien complicado, la verdad. Hemos tenido también bastantes errores en la elaboración, en la defensa. Y bueno, empatamos y, lastimosamente, en los penales pasa esto, ¿no? Sí, son cositas que suelen pasar. Bueno, ¿ustedes tienen tiempo para practicar esta semana? No, pero creo que poco a poco nos estamos conociendo más y poco a poco vamos encontrando el equipo, ¿no? Claro, para que haya mayor dinámica, ¿no? Bueno, eso fueron palabras de Fetus. Muchas gracias, Fetus, por tus palabras. Gracias. Esperemos que vaya bien la siguiente fecha que viene. Eso fue todo de mi parte. Mi nombre es Brian Guapaya y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.